Bueno y por su parte el Departamento de Imagen Urbana tampoco tiene días de azueto, salvo los inhábiles que por ley disfrutan los trabajadores para que no se interrumpa el trabajo de pintura en los camellones y la reforestación permanente para darle con esto un mejor aspecto a las vías de comunicación en la frontera. Los camellones, pintando las guardiciones, obviamente de aquí del periférico, ¿no? Andamos, traemos en varios sectores de la ciudad, pero ahorita andamos específicamente en el periférico, dándole esa imagen diferente, ese colorido que se vea, que luzca, ¿no? Aunado a esto, pues nosotros vamos a después reforestar cada uno de estos camellones que de alguna u otra manera les hace falta una buena reforestación o remodelación de jardinería, ¿no? Y aunado a esto, pues nosotros traemos ahorita gente que anda dándole mantenimiento a lo que es en el área de Villa Sonora, traemos también gente en la mesa y ahorita también anda gente aquí hacia arriba del Canoas y por acá por las 5 de Febrero, ¿no? El trabajo que nosotros estamos realizando, obviamente, es con la finalidad de que la ciudad no decaiga, ¿no? No decaiga en ese sentido y vamos a estar constantemente limpiando y dando los recorridos en todas estas temporadas de sembrero, ¿no? ¿Este trabajo no se suspende? ¿Ustedes no salieron de vacación? No, nosotros seguimos trabajando, nosotros desde el área de nosotros, pues es un área operativa. Obviamente la responsabilidad que nos encomendó el alcalde aquí es darle constantemente el mantenimiento. Un día que se deje de limpiar, de papelear, pues inmediatamente se percibe, ¿no? La suciedad en la ciudad. Entonces nosotros aquí queremos, obviamente, pues tratar de que la ciudad luzca limpia, ¿no? En estas temporadas festivas, ¿no? La suciedad en la ciudad.